Mi nombre es Hugo Carmona. Buenos días, soy Osvaldo Rodríguez. Vamos a ir a reforestar un área de captación en la zona del Arroyo de la Mina. Es perteneciente al ciudadano Bel Hernández y nos hizo el favor, más bien nos está haciendo el favor a todos los malinqueños de precisamente prestar el terreno para empezar esta acción que es necesaria desde hace años, ya vimos precisamente el golpe de esta situación ambiental y pues es hora de tomar acción. El día de hoy llevamos un poco más de 500 árboles de una variedad de especies. Más de 30 personas y pues esperemos que se sumen más, que esto nos corresponde a todos como naolinqueños. La idea de esto es crear una conciencia en las personas de naolinco para que cuiden pues lo que tenemos, ¿no? En realidad es muy importante la función de los árboles para el agua, para el cambio climático y lo que queremos es que las futuras generaciones cuiden lo que tenemos, ¿verdad? Ahorita, afortunadamente, se ha respondido muy bien la ciudadanía. Tenemos ya un poco de herramienta. El árbol también ya nos están haciendo donaciones para ir precisamente a a extraer el árbol y después posteriormente sembrarlo. Si se hacen donaciones en especie y todo lo vamos registrando, o sea, todo lo que nos puedan apoyar es obviamente muy bien recibido y todo se registra y se va a ir publicando semanalmente para que también la ciudadanía confíe en el proyecto. No estamos buscando precisamente alguna… no vamos a banderar algún partido político, no estamos también haciendo patrocinios a negocios, estamos trabajando como ciudadanos y para ciudadanos. Estamos haciendo algunas estrategias, por ejemplo, pegamos unos carteles en algunos establecimientos, estamos dándole difusión por parte de WhatsApp en los estados, en nuestros grupos de… por ejemplo, alguien sabe si naolinco, qué pasa naolinco, en nuestros Facebook personales y en todas nuestras redes sociales. Entonces, en realidad están los números de cada uno de los integrantes y está toda la información, el nombre de la página y, bueno, queremos hacer unas visitas en algunos lugares para, pues, pasar la voz. En realidad no estamos exigiendo nada, como decimos, cualquier ayuda, cinco pesos, diez pesos, un par de manos, de verdad, con cualquier cosa lo que queremos es hacer ruido, que este movimiento, pues, cambie nuestro pueblo, ¿verdad? Ahora que es pueblo mágico, no solamente se trata en lo superficial, todas las zonas de alrededor, los pueblos de alrededor, hay mucha gente que nos está apoyando en otros lados, entonces, como naolinqueños, esperamos que los naolinqueños nos apoyen, ¿verdad? No solamente de otros lados. Y a mí también me gustaría mencionarles, querido Ramiro, que esto, precisamente, es un proyecto diferente. O sea, queremos hacer hincapié en esto, ya que, precisamente, no es solamente ir a dejar el árbol y dejarlo ahí a su suerte, es un compromiso entre nosotros como grupo, entre ustedes como ayudantes, donadores y entre, precisamente, el propietario del dueño o propietaria, para el cuidado del árbol y su futuro crecimiento. Este es un proyecto diferente, hay firma, hay asesoría, tenemos capacitaciones, y, precisamente, también tenemos contacto con las secretarías encargadas del medio ambiente. Esto lo queremos hacer diferente, para ya cambiar la situación en naolinqueños, y, precisamente, primero, golpear las zonas de tala ilegal, porque ahí es donde tenemos que empezar a sembrarles. Tenemos que demostrarle a la gente que eso tiene que parar.